Diré yo en el suelo, escucho una voz temblarse que me comoró por dentro y a la voz de mi niña, asustada y cae de miedo del día de calaboto, que sigue el juez de condenarme tomar dinero abogado, como siempre ven a salvarme me dice que ni remedio, que esta vez no me vale que voy directo a la prisión, que ya se encargan de avisar a los familiares de errores aprenden, como lo dice el bicho lo que nos mata te hacemos fuerte las altas somos guerreros de sangre valiente los ganas duela el presente y somos fuertes, ya lo ves el tiempo va a pasar andy, vamos madurando y soy más tiempo que aquel a veces nos quejamos y cuando te ves si somos felices es que cuando no quieres que me estás regalando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!